Vale, en este tema os ponen los tipos de palabras Y os explican los mecanismos de formación de palabras Mecanismo de formación de palabras Eso que es Cómo se forman las palabras en español Hay palabras que son simples Solo tienen Una cosa Mar, por ejemplo Mar es una palabra simple ¿Vale? No tiene más nada Pero hay otras palabras que sí son un poco más complicadas Son las palabras derivadas Las palabras derivadas Se forman a partir de una raíz o lexema Que es la que le aporta significado Y luego una serie de prefijos por delante Y sufijos por detrás Que le cambian el sentido de la palabra Pueden cambiar la categoría gramática O pueden decir algo sobre ella Normalmente Los sustantivos Los sustantivos Los determinantes también Los adjetivos Tienen unos sufijos especiales Que aquí se llaman Morfemas Gramaticales ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Bueno, las palabras están formadas por Una raíz o un lexema Y los prefijos o sufijos Que son morfeno ¿Vale? Los lexemas Portan el significado Y los sufijos y los prefijos Cambian el significado de alguna manera ¿Vale? Entonces Yo puedo decir Niño Y niño Tiene dos partes Tiene esto que es la raíz Pero yo puedo decir Niño o niña ¿Vale? Entonces en español Hay un morfema Gramatical De género Que O pone O O pone A ¿Vale? También puede ser Actor Actriz Que terminaría en Or O en ¿Cómo sería? O en Riff O emperador Y emperatriz A veces cambia Pero lo común Es que el morfema Gramatical de género O sea Si termina en O masculino Si termina en A femenino También podemos decir Niños O niñas En tal caso Es un morfema Gramatical La S De número En español Si no tiene nada Se pone así Es singular Y si tiene una S O una S A veces los plurales Se forman de otras maneras Pero lo más común Es poner una S al final Es un morfema Gramatical de números Que os pueden preguntar En el examen Que diga lo que es un morfema O que diga lo que es un lexema O que diga Cómo se forma una palabra derivada Estos son los morfemas Más comunes Morfemas gramaticales De género Y de número Para los sustantivos Los determinantes Y los adjetivos Pero luego Para los verbos Los verbos son La repera Los verbos Que tienen Los verbos Tienen otros morfemas Gramaticales Que son específicos De ellos Y que indican Un montón de cosas Género No Número Persona Tiempo Modo Tercera persona Singular Presento indicativo Los morfemas gramaticales De los verbos Se llaman Desinencias Lo que hay al final Entonces Si yo tengo Por ejemplo La palabra O el verbo Tenemos Yo lo podría separar A vuestro nivel En la raíz Si viene del verbo Tener La raíz Es quitarle La terminación De infinitivo Ten Hemos Y esto sería La desinencia verbal Que indica el tiempo Presente indicativo El modo Que es indicativo Nosotros tenemos El número Primera persona El género El número El género Y el número No El número Y la persona Primera persona Del plural El tiempo Y el modo Del presente indicativo Del verbo tener Entonces Que os pueden preguntar En el examen No lo he visto Pero a lo mejor Piden que separen una palabra El caso Es saber los tipos De palabras que hay Y sabe que existen Las formas De 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 componer palabras Que una es la derivación Ya os digo Se forma un lecema Con un sufijo Prefijo Normalmente Normalmente Los Sustantivos Terminantes Adjetivos Tienen un morfema Gramatical De género Y de número Las Niñas Guapas Determinante Nombre Adjetivo Todos terminan En A Y todos terminan En S Indica el género Y el número Y los verbos Todos tienen Morfema gramatical O de silencia O de silencia En lo que se llaman De silencia En los verbos Entonces Que os pueden preguntar En el examen Otra vez Os pueden preguntar Que digáis De que tipo Es esta palabra ¿Vale? Submarino Derivada Ahí está Pues yo diría Que mar Es la palabra Sub Es el prefijo Subfijo Podrías ponerle Que tiene dos Subfijos O tiene dos Morfemas El in Y el o Esto es un prefijo Que significa Debajo de E in Significa Que pertenece Al mar ¿Vale? Marino Pertenece Al mar Y submarino Que está Por debajo Del mar O que está De algo Que pertenece Debajo Del mar Sí Y es un sustantivo No Es un adjetivo Algo es submarino No Es un adjetivo Sí Ahí está Una nave Submarina Una nave Que va por debajo Del mar Lo que pasa Es que se cogió El adjetivo Y se puso Como sustantivo Porque todo el mundo Decía Un barco Submarino Un barco Submarino Un barco Submarino Un submarino Es un medio De Entonces tú la puedes usar Como adjetivo O como sustantivo Por ejemplo El rubio Me gusta El rubio Es un adjetivo Por ahí se usa Como sustantivo Pero no es decir El chico Rubio Entonces Las palabras Pueden cambiar De categoría Dependiendo De como las uses Esto sí Se refiere A un objeto Y es un nombre Pero también Se puede decir Que Yo tengo Un traje Submarino Para ir por debajo Del agua Entonces Muchas cosas Derivada Pueden tener Un lexema Un morfema Los hay Los normales De toda la vida Los sufijos Que hay Morfemas gramaticales De género Y de número Para los sustantivos De términos Ante adjetivos Y para los verbos Se llaman Definencia Y luego están Los sufijos De toda la vida Que aquí os viene Una tablita ¿Vale? Prefijo Y sufijo Por ejemplo De zapato ¿Cómo se llama El caso de zapato? Zapatero El er indica El que se dedica A eso ¿Vale? Lo cual me deja Pensarnos ¿Por qué los bomberos Se llaman bomberos? Pues bueno No sé que tendrá Que ver con las bombas ¿Se ocurre Algún sufijo más? Zapatito ¿Cómo? Zapatilla Así Pequeñito Un zapato pequeño ¿No? No Un zapato Era más grueso Más grande Más fuerte Y una zapatilla Es como un zapato Pero más liviano ¿Vale? Entonces Todo lo que sea Illo Es más chico Más liviano Que pesa menos Y azo Porque es más grande Te voy a dar un zapatazo Que te vas a enterar Por ejemplo De raro Que es un adjetivo Yo puedo formar un sustantivo Rarez ¿Vale? Sufijo Hay todo Yo lo único que quiero Bueno Eso lo vaya a mirar Espero que reconozca Y el sufijo ¿Vale? Aquí se reconoce Normalmente las palabras Que os van a poner No lo van a complicar mucho Y os van a pedir Que diga el tipo de palabra que es Y si es derivada Compuesta ¿Vale? No creo que os pidan dividirlo Pero si si es derivada Compuesta Entonces ¿Qué diferencia hay entre Derivada y compuesta? Estas son palabras derivadas Que tienen Un lexema Uno solo Y Estas las habéis copiado ¿No? Entonces borro ¿No? Están las simples Las derivadas Y luego están las compuestas Que tienen Más de un lexema Las derivadas Derivan de una palabra De mar marino Pero tiene un significado Nada más Mar Ahora si yo te digo Sacapunta Eso tiene Dos palabras Son dos palabras En una Que sacapunta En casa Ocurre otra Ya No Que vayan juntas Que te escriban juntas Sí Corta uñas Limpia cose Cualquiera de esas Vale Entonces ¿Por qué son compuestas? Porque tienen dos lexemas Tienen dos cosas Que tienen significado En submarino Tamar Pero sub No tiene sentido Fuera de la palabra Eino tampoco Pero en esta sí Aquí dice que hay Compuestas perfectas Como esta Son perfectas Porque van Las dos juntas Y aquí os habla De compuestos imperfectos Cuando las dos palabras No van unidas Unidas Por ejemplo Hoy vamos a la clase De Fisicoquímica Pero hay una asignatura En el grado de farmacia Que es físicoquímica Están las dos juntas Y tienen que ir juntas Porque es una visión De la química Desde el punto de vista De la física Otra Que es que no van Ni unidas Fuegos artificiales Fuegos artificiales Te diré Eso son dos palabras Y yo os digo Y una leche frita Eso es una palabra No Porque para referirte Al concepto Es una idea Tú usas Esas dos palabras Junta siempre No lo usa Por separado Si fuegos artificiales Si tú juntas Las dos palabras Te refieres Una cosa Que no son fuegos Son petardos Y son artificiales Porque hacen los seres humanos Pero tú te refieres A un concepto Porque en realidad El concepto de fuego artificial ¿Qué sería? Esto es un fuego artificial Es un fuego creado Por una Algo que ha hecho El ser humano Pero esto no son Fuegos artificiales Nadie entiende Que estos sean Fuegos artificiales Fuegos artificiales Son petardos Entonces la idea es Y el que más me gusta a mí Spiderman Es una palabra compuesta Y va con guión ¿Vale? Siempre con guión Si pone Spiderman Sin guión Está mal puesto Y al español Lo tradujeron Como el hombre araña Pero esto también Sería una palabra compuesta Aunque esté separado Aunque se escriba separado Es una palabra sola Lo te refieres A un concepto A una idea A un personaje El hombre araña Y luego hay una cosa Que no viene Pero que a mí me gusta Explicarla Así que os voy a fastidiar No viene Vienen las compuestas O sea las simples Mar por ejemplo Las derivadas Submarinas Las compuestas Sacapuntas Fisicoquímicas Pero hay una más divertida Mucho más divertida De reconocer Que son Las parasintéticas Parasíntesis ¿Qué es la parasíntesis? Pues una mezcla De derivación Y composición ¿Vale? ¿Por qué se inventan Estas cosas tan raras? ¿Qué malos son los filólogos? Hay que ver Lo que nos hacen estudiar Vamos a ver ¿Cómo lo explico yo? En una palabra Que parece derivada Pero si le quita El prefijo No existe No Si le quita el prefijo No Se queda ahí Que no Por ejemplo El ejemplo que viene aquí Automovilista Muy bien Tú dices derivada Porque tiene Su núcleo Le sema Que Móvil Ista El que lleva un móvil Auto Que se mueve solo Esto es que se mueve solo El que lleva algo Que se mueve solo Tú dices ¿Vale? Es derivada Porque automóvil existe Y aquí es donde viene Lo bonito Pero existe Movilista Esa palabra No existe en español Como no existe en español No es derivada O sea Derivada Es cuando una palabra Le pone algo delante Un prefijo Un sufijo Pero aquí Movilista No existe Entonces Si no existe Cuando tú le quitas el prefijo Es para sintética Si existe Por ejemplo Submarino Submarino Tú le puedes decir marino Y marino existe ¿Vale? Bueno Pues entonces es derivada Porque sí Porque existe marino O también Se pueden formar Cuando tú coges Una compuesta Y la deriva Es decir Picapedrero Que es el ejemplo Que ven aquí Que es muy bonito Picapiedra Es una palabra compuesta Picar Piedra Pues yo la derivo Le pongo algo al final Picapedrero Es una palabra para sintética Porque no existe Si yo le quito picar No existe pedrero ¿No? Eres un pedrero No No vale Entonces se pueden formar Poniendo un prefijo Un sufijo Siempre que no exista O Con una palabra compuesta Que le pones un sufijo Al final Que bonita la lengua Quien dice que no Que le pones un sufijo Que le pones un sufijo Que le pones un sufijo Que le pones un sufijo